Antes de empezar con el vídeo, tengo una super noticia que daros a todos Y bueno, ya que estamos con un vídeo que trata sobre diferencias Aprovecho para preguntaros ¿Sabéis cuál es la diferencia entre este tipo y este otro? Muy fácil, pues que este se ha apuntado a mi academia de Minecraft y este otro no Diplomado en MinecraftAcademy.com Nah, es coña Pero de eso va el anuncio, chicos La cosa es que con ayuda de gente super pro hemos creado un campamento online sobre Minecraft Para que podáis volveros unos pros, unos hackers en Minecraft En este curso vais a aprender a construir y programar mapas, mods e incluso servidores para jugar vuestras creaciones con amigos online Y lo mejor es que como ya hemos dicho, no importa donde seas porque este curso es online Pero ojo, estos siguen siendo clases, ¿eh? Que sea online no significa que aquí puedas hacer lo que te salga de las narices, ¿por qué no? Aquí vas a tener clases en vivo con profesores reales Y, por si os lo estáis preguntando, no Yo no soy profesor, yo soy el severísimo director Mike Crack El, podéis llamarme señorito crack No, don crack No, eh, bueno, eso lo vamos viendo La cosa es que yo de vez en cuando me pasaré por ahí para visitaros, ver que habéis aprendido Y jugar pues en vuestros mundos y eso, que me enseñéis un poco lo que estáis haciendo, ¿no? Vuestros progresos Y a todo esto, si estás pensando ¡Jo! ¡Qué aburrimiento! Ahora que estamos de vacaciones nos sale este con un curso Pues te callas la bocota, ¿vale niño? Te vas para el kinder Porque mi curso es un curso divertido Es como un campamento, ¿vale? Allí vas a ir a conocer a gente que le gustan las mismas cosas que a ti ¿Vale? En cuanto entres te van a apuntar a un Discord en el cual formaréis equipos En esto se parece mucho como a Hogwarts de Harry Potter Tu equipo va a ser como tu familia Y vais a tener que superar retos que os van a poner los profesores Con lo que habéis aprendido para conseguir puntos Y así ser el mejor equipo, ¿vale? De todo el curso, de toda la academia Y lo que más me mola del curso es que todo va orientado a crear un gran mapa final ¿Vale? Que si os queda muy chulo es que yo de verdad lo voy a grabar y lo voy a subir al canal Porque es que de este curso solo me espero el mejor mapa del mundo O sea, vais a aprender mods, vais a aprender a programar, vais a aprender a construir Vais a aprender a hacer de todo En fin, chicos, si estáis interesados de verdad pedidselo a vuestros padres Yo creo que es un regalazo para estas navidades Así que correr, que las plazas son limitadas Porque, como ya he dicho antes, los profesores son reales Y no son clases con 100.000 personas Así que bueno, chicos, si os interesa el curso Te deis un link en la descripción Mikecrackacademy.com Además, por ser navidad, estamos haciendo sorteos de plazas gratuitas Así que no os perdáis esta oportunidad, chicos Y ahora sí, vamos con Encuentra la diferencia en Minecraft Hey, me aprecias este nuevo video Soy Mikec y aquí estamos con los compas Raptor y Víctor en un encuentro y pego Oye, ¿no has pensado que la gente no quiere ver tu solemne trasero? Oye, hijo mío, respétame Respétame, te he vestido Espera, espera Mi traje navideño Nos ha puesto el traje navideño Ahí está ¡Peli Navidad, gente! No sé cuándo subiré este video Lo estoy grabando en noviembre Bueno, chicos A ver, estamos en un encuentro de diferencia Hace mucho tiempo Como dos años que no traigo este mapa Y consiste la siguiente, ¿vale? Básicamente, yo Porque voy a empezar siendo yo la diferencia Me voy a esconder en un mapa Y voy a hacer un bloque, ¿vale? Y tenéis que encontrarlo Si no encontráis, ganáis Si no, pues me vuelve a tocar a mí esconderme Y así, pues A ver quién consigue ganar más veces ¿Estás suponiendo que somos imbéciles y que no te vamos a encontrar? Lo estás suponiendo Vamos a ver qué tan inteligente eres, ¿eh? Vale, pues empiezo siendo yo la diferencia Y le damos a jugar Vale, ahora mismo Vosotros no me estáis viendo, ¿no? No, no te vemos Vale, pues tenemos este mapa Chicos Y tenéis que encontrar un buen sitio para escondernos Y podemos transformarnos en cualquiera de estos bloques, ¿vale? Puedo ser un bloque de madera oscura Un bloque de tronco de madera Un bloque verde Que habría que ser tonto para convertirse en eso Un bloque azul Otro blanco Yo creo que vas a ser madera Madera, ¿vale? Chicos, madera Nos los está diciendo todito el imbécil Sí, gracias La he liado Vale, vale Perfecto, perfecto Sigue hablando Todos los de madera La he liado Yo creo que voy a quedar ahí Vale Sí, gente Ahora tenéis 30 segundos para memorizar el mapa Aunque yo os digo que no lo vais a necesitar O sea, la he cagado O sea, vale, creo Creo que va a ser un árbol Y después Después de 30 segundos voy a aparecer donde me he colocado, ¿vale? Con el bloque me he colocado Y os doy una pista Fijaros en las hojas de los árboles, ¿eh? Pero muy bien Muy bien Vale, vale, vale Te lo he dicho tronco, tronco Memoriza esta ¡Hombre, tronco! No, no, he dicho hoja de los árboles 7, 8 Y aquí abajo ¡Hombre, tronco! Cuenta la madre Cuenta... Y fijaros en que... Vale, 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 vale ¡Uuuu! Espero que hayáis memorizado bien el mapa Porque... Empieza la música Vale, vale, mira Mira, tronco, mira, mira, tronco, tronco Eso está súper, súper, súper desquilibrado Eso está súper desquilibrado Mira Aquí hay un espacio Aquí seguro Pero que tú eres imbécil Tengo que era un tronco Era tronco Ah, que sobra, sobra un tronco Vale, una cosa que no me has dicho Tienes un pico Solo tiene un uso Podéis fallar solo una vez Vale, puede ser Mira, aquí hay Una, dos, tres, cuatro, cinco Ahí, ahí Ahí no había un hueco antes Pero acá, mira Que aquí no hay nada Entonces, aquí ¿Y por qué hay un espacio? Claro Ahí, ahí antes no había uno ¡Uy! Me habéis pillado ¿Y por qué está actuando así? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver Tío, estoy flipando con vosotros He tenido la suerte que es la primera A ver Yo me la juego con esto Yo me la juego con este Estoy a la vista Estoy a la vista Obviamente vas a estar a la vista Luego, ¿cómo te vamos a ver? Pues imbécil Oye, que podría ser Podría haberme metido en un agujero Voy a romper esto aquí Yo siento que es este Yo creo que es este Yo creo que es este Que no, que es imposible Raptor Que las he contado Y había siete Vale, vale Tiene que ser O esta de aquí ¿Qué ratones? ¿O ese? ¿El rompo ese? Ah, bueno, perfecto Sí, o el otro No el del otro lado Vale, ahí hay ¿Qué? 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 ¿Qué buena idea? ¿Qué no era? Es que inútil, piensa ¡Piensa! Hablo de inútil al otro Que no puede fijarse ¿De dónde estamos? Tiene que ser esta de aquí Vale, dale, dale No, 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 no Si me dices que sí que le de no eres Es que no le cuento Te he cagado en la cualquiera Tío, si ya te doy ni idea Va Este Va No, ese no, ese no, ese no ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¿Lo has perdido? Vale ¿Dónde estabas, hijo mío? ¿Quién era? Tío, gente, gente, gente Había un bloque verde en medio Me había trasformado sin querer Cagano, no seáis fijado en el mapa Yo creo que es porque no seáis fijado No se acordes de cómo eres el mapa Que es plano en el medio Pero que tenía que ir la tabla de manera ¡Esa un bloque verde en medio! ¡Esa un bloque verde! ¡Esa un revancha! Bueno, a ver Vale, vale Hay revancha, pero como ahora sabéis El mapa va a cambiar de nivel Que hay distintos ¡Eh! A ver, ¿a cuál, a cuál cambiamos? A Crismas, clímas desert A ver, Crismas, el desierto El desierto, el desierto de la navía ¡Claro! Más convencido Desierto de la navidad Uy, 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 oye Este está de infecil, ¿eh? Pues hay mucho color rojo Pero también hay mucho, no, en verdad Es muy fácil, ¿eh? A ver, puedo transformar En madera oscura, madera verde Es un poco lo mismo A ver, si hay un bloque verde en medio Del mapa, vamos a ir a por ti, Mike Vale, voy a hacer, voy a hacer Voy a hacer esto, voy a hacer esto Yo creo que es lo más, lo más fácil, ¿eh? Hagamos un trato, Víctor, mire, ya te voy a mostrar Me voy a poner Ah... ¿Aquí? O... ¿Dónde le pongo, gente? En el centro, Mike, en el centro En el centro esta vez no, en el centro esta vez no Ah, ya sé, ya sé, ya sé Aquí me voy a poner De hecho me voy a poner aquí Ahí está Nos toca... Bueno, a ver, ha habido Se ha buggeado de una forma extraña el mapa Pero yo confío en que no me pideis A ver, a ver, Raptor, memoriza esto de aquí, ¿vale? Que no se ponga aquí El centro, ¿no? Que no aparezca nada del centro Y aprendérmelo Raptor, ¿en serio te vas a...? Oye, oye, oye No vale caminar así Os doy una pista Recordar cuántas hojas tiene el árbol Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Muchos! ¡Uy! 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 El centro, 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 centro El centro me ha cambiado, eh ¿Te ha cambiado? ¿Te ha cambiado el centro? Sí, era un color naranja más oscuro Pero si era amarillo, no, 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 para, 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 era amarillo Es que, ¿sabes qué pasa? Que como tiene dos ojos de cada color Ya, a buscar que esta vez me he escondido bien O sea, se ha buggeado y eso os ha dado ventaja Pero yo creo que no sabéis fijar en el bug Me vas a dejar encontrar al imbécil, es ese pedazo de vidrio ¡Que no! Pues no ¡Pero que inútil! Raptor, si solo os mira al centro, ¿por qué te atreves a picar nada de fuera del centro? Es que no me consulta A ver, ¿te acuerdas de los huecos que había por ahí? En plan, si puede ser donde está A lo mejor me has pisado No, no, algo me dice que ha intentado decir lo de las hojas Para desviar nuestra atención Y tiene que ser un bloque rojo Un bloque rojo A ver, en este mapa, si eres listo Te transformas en un bloque rojo Y esto nos he contado, por lo tanto, ahí no está Ahí no está, vale O estos O uno de los cuatro, esto está muy simétrico Me suena que no estaba tan simétrico Creo que tiene que ser uno de estos cuatro O sea, te digo que ha habido un bug Que si no te has fijado O sea, que es super canto, se han cambiado dos bloques Donde yo estoy A ver, entonces, yo te digo que lo juegues al pito pito colorito Pito ¿Pero por qué sabéis? ¿Pero por qué sabéis que es uno de esos cuatro? Pues porque recuerdo que no era simétrico este mapa Yo te rompo por este Mira esto, mira esto Raptor, que no me pises Raptor, deja de pisarme Casi Raptor, ¿crees que es este? Es el otro Es el que dice Raptor Es el que dice Raptor Es el que dice Raptor Mira, y si es la reversa 360 La inversa-reversa No, no, no Es la inversa-reversa Venga, voy a confiar por una vez Confía en Raptor Confía, confía en Raptor Confía en Raptor No, no, que no siquiera Qué asco Qué asco Qué asco tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Quién confía en Raptor? El pito pito colorito, te dije El pito, tu pito me cago en tu pito, chaval Eh, no tengo No, 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 no te cago en pito No te cago en pito, no te cago en pito No te cago en pito, no Vale, te tengo que hacer la diferencia, Víctor Venga A ver, y elige mapa No, no, no ha ganado tú, ha ganado Víctor Él lo ha roto Claro, claro, tú debes ser manco A ver, qué mapa vas a elegir, mira, qué te parece la villa de los elfos Uy, a mí me gusta las elfas Venga, va Madre mía, está lleno de casitas Todo va a gustar, eh Claro, la villa de los elfos, escóndete que ya vamos, eh Uh Ya, todo el paso Vale, vale, 30 segundos, 30 segundos Búscalo, búscalo, búscalo Claro, que aún no está, que hay que memorizar Tonto, vale, las casas Las casas todas tienen un hueco dentro Vale, menos esta que tiene madera y esta que tiene nieve Mira, mira, todas las casas tienen un Tronco arriba, pero no es esta A ver, jo, que yo soy más bajito Tienes ventaja Vale, y aquí hay, aquí hay, aquí hay Rojo, 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 verde, rojo, verde Bueno, tú, tú memorizas lo que sobresale Y yo lo que baja Uh, vale, ya está, ya está Diferencia Víctor Ni siquiera, ni siquiera del mismo color Que ponía Que ponía green, verde en inglés Y me pone este verde Que acto Hasta la próxima Que me pone este verde cuando es el otro verde No sé, pero me tocas en la diferencia nuevamente Vale, bien, bien, bien No sé siquiera del chungo, ¿no? Pues si, la verdad es que vais a hacer difícil, eh Tiene muchos, muchos colores, mucha variedad Oh, 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 oh Me voy a poner Se, se lo que voy a hacer Se lo que voy a hacer A ver, damos una pista, eh, que es muy difícil Voy a poner esto Pero no me voy a poner donde uno esperaría que me ponga Que sería aquí, por ejemplo Me voy a poner en el medio Me cago en todo Vale, pues vale Me iba, os prometo que me iba a poner en el medio Pero como lo has dicho Pues me voy Vale, vale, vale Tengo, tengo una estrategia, tengo una estrategia No, 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 no No vale tomar capturas de pantalla Que no, que no, que no Tengo tiempo, raptor, estudia el mapa A ver, estudia Contar bloques verdes, bloques rojos Bloques amarillos Nueve, nueve aquí Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Se acabo el tiempo A ver, de este lado Estamos igual, aquí estamos igual Y de este lado, igual Os doy una mala noticia Ni yo sé exactamente cual Ah, no, sí, 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 vale, vale Era este, era este, era este Vale, vale, de este lado Tenía que poner un hueco Y de este lado de acá también tenía que Me he escondido como el mejor bloque, eh, me acabo de dar cuenta que Que podría ser ¿Qué pasa, raptor? Yo creo que es este ¿Cuál? Este igual, el blanco Es que este gris, este gris tiene un tono de gris más oscuro No, no, no No, no, no No, no, no No confíes en raptor Es que tiene que haber Cuando yo vi desde aquí, me pareció ver que había Dos huecos, yo siento que es este Aquí Mira, raptor, si has tomado atrás de pantalla, las has tomado mal O al revés, o sea Rompelo, rompelo, anda A ver, rompelo porque puede ser, puede ser A ver, la otra vez no hiciste esa trampa Confío, confío en ti otra vez No Pero qué asco Pero qué Te dije que era un gris más oscuro Te dije que era un gris más oscuro Pero qué gris más oscuro Es que se vio un agujero Venga, eres el último Eres la diferencia Te voy a encontrar en Nada Tengo que elegir el mapa, yo Quiero El bosque de Los caramelos El bosque de caramelos Te lo prometo raptor, es que voy Voy a llegar allí y te voy a encontrar de una Como ha visto No te equivoques con el gris ahora raptor No, 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 tu confía en mi que eso Va a ser difícil encontrarme Uy, eso está muy difícil, ni yo me encuentro ¿Qué ha pasado? Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, me he escondido ¿Pero qué es esto? Estamos debajo del mapa Es un laberinto, es un laberinto, es un laberinto Es así, es así ¿Pero que se puede subir encima del bosque? No Vete tú a saber, pero que es imposible ¿Pero por qué? No El bike lo tiene No Lo tengo Raptor Raptor Estabas en el maldito sitio más difícil de encontrar del mundo Y te pones delante con un bloque super Azul Era verde Es que no sabía como ocultarme, bro No sabía como ocultarme Ya, ya lo veo Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo No me perdes, bro Adiós Hasta la próxima ¡Adiós! Diplomado en Minecraftcademy.com